Hola a todos, mi nombre es Katherine y el día de hoy aprenderemos a realizar divisiones con dos cifras. Para comenzar a aprender cómo podemos hacer nuestra división por dos cifras, es muy importante que tengas en cuenta que debes conocer las tablas de multiplicar, porque esto te facilitará enormemente el proceso de aprender a dividir. En el día de hoy vamos a aprender a dividir con el siguiente ejemplo. Bien, tenemos el dividendo que es 23.452 y nuestro divisor que es 48. Ahora el primer paso que vamos a realizar en nuestra división es tomar las dos primeras cifras de nuestro dividendo y compararlas con nuestro divisor. En este caso 23 es menor que 48, por lo que debemos tomar las tres primeras cifras. Al tomar las tres primeras cifras comparamos nuevamente. En este caso 234 es mayor que 48. Ahora sí debemos encontrar un número que multiplicado por 48 nos dé 234, en el mejor de los casos un número muy cercano por debajo de 234. Es difícil conocer el valor exacto que multiplicado por 48 me dé un número muy cercano o igual a 234, por lo que vamos a aplicar la siguiente técnica para tratar de disminuir un poco la cantidad de números que podemos probar buscando el número que necesitamos. ¿Cómo hacemos esto? Tapamos el último dígito de nuestro divisor, en este caso el número 8 y el último dígito de los tres que seleccionamos de nuestro dividendo, en este caso el número 4 y nos queda 23 dividido entre 4. Buscamos un número que multiplicado entre 4 me dé muy cercano a 23 o 23, en este caso el número 5. Entonces colocamos nuestro número 5 y hacemos la operación. 5 por 8, 40. Coloco el 0, llevo 4 y 5 por 4, 20 y 4, 24. Como podemos observar, el número 240 es mayor al número 234, por lo que el número 5 no es correcto para esta operación. Podemos intentar con un número menor, que en este caso sería el número 4. Ahora sí, 4 por 8, 32. Colocamos el número 2 y llevamos 3. 4 por 4, 16 y 3, 19. Ahora sí, el número 192 es menor que el número 234. Y podemos empezar a realizar nuestra resta. Entonces, 4 menos 2 nos da 2, 13, tomamos 1 prestado, 13 menos 9 nos da 4 y 1 menos 1 nos da 0. Podemos observar que el número 42 es menor que el número 48, por lo que podemos seguir realizando nuestra edición. Aumentamos y tomamos el siguiente dígito y lo bajamos. Ahora realizamos la operación con el número 425, de la misma manera que lo hicimos con nuestros tres primeros dígitos. ¿Cómo sería esto? Haciendo el mismo procedimiento, tapamos el último dígito de nuestro divisor y el último dígito de nuestro dividendo. Y obtenemos 42 dividido entre 4. ¿Qué número multiplicado por 4 nos da 42 o un número menor que 42? En este caso, vamos a manejar el número 9. Colocamos el 9 y realizamos la operación. Entonces, empezamos multiplicando. 9 por 8, 72. Colocamos el 2 y llevamos 7. 9 por 4, 36 y 7, 43. Colocamos 43 y que notamos que el número 432 es mayor que el número 425, por lo que ese no es el número que debemos escoger para nuestra división. Tomamos un número menor. Es muy importante saber que como estamos iniciando en el tema de división por dos cifras, para poder elegir el número correcto se basa en práctica. Entonces, debes practicar muchas veces muchas divisiones para que ya puedas elegir el número que es el indicado para realizar tu división. Bueno, escogemos el número 8 y lo colocamos acá. Ahora vamos a hacer la operación. 8 por 8, 64. Coloco el 4 y llevo 6. 8 por 4, 32 y 6, 38. Y notamos que el número 425 es mayor que el número 348, por lo que podemos efectuar nuestra resta. Ahora, procedemos a hacer nuestra resta. 5 menos 4, 1. Tomo uno prestado, 12 menos 8, 4. Y como tomo uno prestado, 3 menos 3, 0. Notamos que el número 41 es menor que el número 48, por lo que podemos seguir haciendo nuestra división. Tomamos el siguiente número y lo colocamos aquí. Y efectuamos nuevamente la operación. Tapamos el último dígito de nuestro divisor y el último dígito de nuestro dividendo y tenemos 41 dividido entre 4. Como notamos anteriormente, teníamos el número 42 dividido entre 4 y seleccionamos el número 9. Nos dimos cuenta que ese número no era el correcto para nuestra división, por lo que tomamos ahora nuevamente el número 8. Y efectuamos nuevamente la operación. Empezamos con la multiplicación. 8 por 8 es 64, 4 y llevo 6. 8 por 4 es 32 y 6 es 38. Podemos notar que el número 412 es mayor que el número 348, por lo que podemos efectuar nuestra operación. Y tenemos, tomo uno prestado, 12 menos 4, me da 8. Y tenemos, como tomo uno prestado, tomo nuevamente 1 y me queda 10 menos 8, 2 y 3 menos 3 es 0. Y terminamos nuestra división. ¿Qué tenemos? Tenemos que nuestro cociente es el número 488 y nuestro residuo es el número 28. Ahora, vamos a continuar con nuestro siguiente ejemplo. Tenemos este ejemplo. Y vamos a hacerlo de la misma manera en que hicimos el ejemplo anterior. Entonces, tomamos las dos primeras cifras y las comparamos con las cifras que tenemos en nuestro divisor. En este caso, 96 es mayor que 24, por lo que no necesitamos tomar una tercera cifra. Y realizamos el mismo procedimiento. Tapamos el último dígito de nuestro divisor y el último dígito de nuestro dividendo, de las dos cifras de nuestro dividendo. Y tenemos, 9 dividido entre 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 9 o muy cercano a 9? En este caso, es el número 4. Y realizamos la operación. 4 por 4, 16. Coloco el 6 y llevo 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. Y hacemos la resta. En este caso, 96 menos 96 me da 0. Coloco el 0 y puedo seguir haciendo mi división porque 0 es menor que 24. Tomo la siguiente cifra, que es el 4, y comparo. ¿4 es mayor que 24? No. Como 4 no es mayor que 24, coloco un 0 y tomo la siguiente cifra. Y hago nuevamente la misma comparación. En este caso, ¿49 es mayor que 24? Sí. Sí. Entonces puedo realizar mi división. Y teniendo la técnica que aplicamos en el ejercicio pasado, hacemos nuevamente lo mismo. Entonces, tapamos el último dígito de nuestro divisor y el último dígito de nuestro dividendo y realizamos la división. Un número que he multiplicado por 2 me dé 4, o muy cercano a 4, es el número 2. Coloco el número 2 y hago la multiplicación. 2 por 4, 4, y 2 por 2, 4. Como 49 es mayor que 48, puedo realizar la resta. Y me da 1. Como 1 es menor que 24, puedo decir que aquí concluyó la división. ¿Y qué tenemos? Que 1 es nuestro residuo y 402 es nuestro cociente. Podemos hacer un ejercicio más para comprender y practicar un poco más del tema. Tenemos finalmente este ejercicio y realizamos el mismo procedimiento. Entonces, tomamos las dos primeras cifras y las comparamos con nuestro divisor, teniendo que 83 es mayor que 38, por lo que no necesitamos tomar otra cifra adicional y empezamos a trabajar con estas dos cifras. Tapamos el último dígito de nuestro divisor y el último dígito de las dos cifras de nuestro dividendo y comparamos para tener que un número que multiplicado por 3 me dé igual o muy cercano por debajo a 8. Ese número es el número 2. y realizamos la multiplicación 2 por 8 16 coloco el 6 y llevo 1 2 por 3 6 y 1 7 como 83 es mayor que 76 puedo realizar la resta y tenemos que 13 menos 6 me da 7 y como pedí 1 prestado 7 menos 7 me da 0 podemos observar que 7 es menor que 38 por lo que podemos continuar con nuestra operación tomamos la siguiente cifra y la colocamos al lado del número 7 tenemos que 72 es mayor que 38 lo que podemos seguir realizando la operación y buscamos un número que tapando el último dígito de nuestro divisor y tapando el último dígito de nuestro dividendo un número que multiplicado por 3 me dé muy cercano por debajo o igual a 7 ese número vuelve a ser el número 2 entonces colocamos nuevamente el número 2 para empezar a realizar la operación 2 por 8 16 6 y llevo 1 y 2 por 3 6 y 1 7 que notamos que el número 76 es mayor al número 72 por lo que no podemos realizar la resta en este caso el número 2 no es el que nos sirve y escogemos un número menor nuestro número será el número 1 y realizamos la multiplicación 1 por 8 8 1 por 3 3 que notamos que el número 38 es menor que el número 72 por lo que nosotros podemos realizar la resta y realizamos la resta tomamos uno prestado y tenemos 12 menos 8 4 y tenemos 6 menos 3 3 el número 34 es menor que el número 38 así que podemos seguir con nuestra división y tomamos el último dígito lo colocamos aquí y realizamos nuevamente nuestro procedimiento en este caso que tenemos un número que multiplicado por 3 me de igual o muy cercano por debajo del número 34 en este caso vamos a intentar con el número 9 y empezamos a realizar nuestra operación entonces 9 por 8 72 colocamos el número 2 y llevamos 7 9 por 3 27 y 7 34 que notamos que el número 342 es mayor al número 341 por lo que el número 9 no es el elegido borramos esto e intentamos nuevamente intentemos con el número 8 colocamos el número 8 y hacemos la multiplicación 8 por 8 64 colocamos el 4 y llevamos 6 8 por 3 24 y 6 30 colocamos 30 y vemos que el número 304 es menor que el número 341 por lo que podemos efectuar nuestra resta ahora hacemos nuestra resta y que obtenemos 341 menos 304 nos da 11 menos 4 7 3 porque le prestamos 1 3 menos 0 3 y 3 menos 3 0 nos da 37 como 37 es menor que 38 podemos decir que terminamos nuestra división es muy importante tener en cuenta que las divisiones cada vez serán más y más fáciles a medida que tú practiques mucho más y puedes elegir muchos ejercicios de práctica para hacerlos en tu casa y afiansear el conocimiento que tienes en las tablas de multiplicar espero que esta información te ayude y que puedes aprender mucho más de multiplicar que en la